Si tú, mi amor, mi vida, estoy amándote Mi sol, mi alumbra, parada de calor Es un desesperante, en tu sonrisa, mi corazón se llenó Mi cariño eres la razón, de todo lo bendito que hay aquí Oh, no, 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 la fuerza que sea capaz Dios está contigo para siempre y para Mi amor, mi vida, estoy amándote Mi sol, mi alumbra, parada de calor Es un desesperante Mi sol, mi alumbra, parada de calor Te quiero preste siempre Ya no puedo estar sin ti, oh, no Y te doy todo, mi amor 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!